Recordad que si tenéis un ítem, como por ejemplo puede ser este cinturón, y tenéis otro cinturón con una cualidad distinta, podéis desbloquear esa cualidad, vale, hasta 3 máximo en cada ítem y volver el ítem más poderoso. Y luego ya tendríais que ir subiendo esas cualidades de cada ítem, vale, con objetos ya sean iguales o ya sean del mismo tipo, como que si en este caso sería un cinturón. Si tienes cinturones con recuperación de salud, aunque no sea el mismo cinturón, lo podríais sumar, y os sumiría una si fuera exótico, o azul, y tendréis la posibilidad de que os subiera, y si no os sube, os subiría bendición. Que luego, cuando tengáis 440, le daríais aquí a usar bendición, y directamente con un azul os subiría al morado, vale. Ya sabéis, cualquier duda, el Tito Cry en Twitch, solo está en directo, veníos y os lo explico. Gracias.